Pues lo que va aquí tiene que ir bajando allá. Aquí arriba había una especie de rectángulo donde se puede observar que había algún olivo. Por lo tanto es una zona donde ya en su día, antiguamente ya sabían que aquí había captación de agua por parte de la montaña. Pero bueno, aún así esta zona con el paso del tiempo, la degradación, sobre explotación, pues estaba dañada. Entonces decidimos hacer una pequeña actuación aquí. Como había un cierto desnivel, movimos muchísimas, muchísimas carretillas de tierra desde el fondo hasta hacia aquí delante. Incrementamos la altura de la pared como un metro por lo menos. Se puede ver cuando es la capa vieja y lo que ha crecido. Así que no es solo una cosa de restauración puramente pensando en las plantas o con la ciencia en la mano. Es algo que ya estaba hecho por nuestros antepasados o por la gente que aquí habitó. Así que lo que hemos hecho ha sido levantar esta pared. Hacer zanjas también paralelas a esta pared. De forma que el agua va a encontrarse obstáculos y estos obstáculos van a permitir que el agua infiltre y no solo corra, no solo arrastre el material, sino que pueda quedarse aquí retenida. Aquí tenemos otro mismo valle que recibe mucha agua y el agua va corriendo. La idea que es parar este agua, pero no podemos pararla en seco, no podemos tratar de hacer una presa totalmente impermeable, porque entonces lo que estaríamos haciendo sería a lo mejor darle aún más potencia a esta agua, acumular aún más agua y el momento que rompiera la presa, llevárselo todo. Entonces, más que tener una gran presa, muy muy grande, lo que me interesa es ser pequeños escalones, donde cada vez el agua vaya perdiendo energía, vaya perdiendo energía y vaya repartiendo un poco este agua a donde más nos interesa. Así, por ejemplo, tenemos esta pared donde la parte de atrás está totalmente llena de fragmentos de yeso como este, de forma que el agua va a poder bajar, no estamos taponando nada, estamos simplemente reteniendo y bajando la velocidad de descorrentía del agua para que la infiltración sea mayor. Gracias por ver el video.